Se va a acabar. Quiero ver si le pillo el tranquillo al Piat, pero me da un puto asco. Ha puesto un Gary en mitad del hangar, tío. Pero en mitad del puto hangar, eh. Bueno, estamos aquí para probar un poco. ¿Dónde están? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Mira, he visto uno. Ah, no, pero es de los nuestros. Y ya no te digo nada, cuando ves a un enemigo correr de lejos y ves que va acelerando y frenando a ratos. Tío, el líder de Philips es una puta mierda, tío. Bueno, a ese le he dado. Ahora sí me ha hecho el hit de ropa, tío. Tengo que mojar, eh. No sé qué polla… Yo creo que depende de la distancia. Creo que depende del bug. Ahora sí me lo ha hecho. Yo creo que es cuestión de distancia. Que a mí me parece bien que lo limiten, pero no tiene sentido que… Ahora sí me lo está haciendo, eh. Pero antes con el fusil de selva no… No sé, es raro. O puede que esté bug, pero no lo creo, eh, porque… Es difícil que se buguea algo en gel de luz. Cuidado que disparen desde aquí arriba, desde la torreta esa. Pero dispara, dispara. No me da inmunición. Está… Está en el garden, uno de los… ¡Me cago en Dios! El OPI, tú. Más campeado que la vida, eh. OPI tiene que tener suerte de que te… Sí, lo ha puesto un poquito mal, pero bueno, no ha pasado nada. Vamos a probar la M. Vale, muerta la MG que estaba campeando el OPI. Tiene un garrie aquí, eh. ¡Toma! No he quitado nada. Toma, toma los melocotones. Tengo miedo. ¿Están aquí, eh? Aquí hay gente. Sí, pero un huevo, eh. Mira abajo, mira abajo, mira abajo. Acaban de salir de aquí. No, no. ¿Dónde está la MG esa, tío? Aquí tenéis un OPI, justo aquí, en mi pin, dentro del hangar. Tío, la MG me está cociendo. Ya voy, ya voy, ya voy. Cartas. No. Es que te va a proteger el Missy, si él es Betty y eso lo pierde. Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los malos? En mi pin, en mi pin. En el arcade se están saliendo por gordos. ¡Olo, olo! Tienen que tener… Necesito pep, pues, eh. ¡Ese MG, tío! ¡Uf! Que quitan el garre de ataque, señor. Que lo quitan, que lo quitan. Tienen que estar cerca. Cuidado por aquí, eh. ¡Elo, porfa! ¡Olo! Gracias. ¿Se ha limpiado? ¿Se ha limpiado? Sí. Qué mierda. Ahí hay uno, eh. ¿Dónde? A 300 metros, pinea, ¿sabes? No, no, no. Mira, mira, un tanque, un puma. Voy para allá. Bueno, voy para allá. Pero ahí, andaría en el humo, eh. ¿Ahí? En el humo de la izquierda, ahí. Ya, pues voy a por el puma. Eso que me habéis pineado a 100 metros, ¿qué es? Aquí hay gente. Ah, que no puedo pasar porque... Y me mata el lujo, no iba a matar al himno. ¡Diparan pa', tío, cansabre! Sí, sí, lo que no sé es de dónde. Yo tampoco, tío, y... Y con esta puta... Ah, mira, mira, veo el puma. Fua, pero está tomado por culísimo, tío. Es que es el puto mapa ideal para que la gente se tire hacia la alfombra, tío, y que le pasen por delante. También es verdad que estamos como británicos. Cambiando de suministro. Y la gente se acostumbrada al arma alemana que a la británica. Uf. Mira, tienes aquí... ¡Oh! ¡Y no lo ha matao! ¡Y ha dado hit! ¡Y no lo ha matao con el Fiat! ¡Incredible! ¡Incredible! Me ha marcado hit. De seguro. Recuerda a veces a Resolve, pero Resolve está mil veces mejor, la verdad. Ah, pero si tenemos aquí el puma. Claro, si te lo estoy diciendo. Vamos a joderlo, hombre. Espérate un segundo. No, voy a pincharle la... ¡Eh, que hay un pavo al lado! Te voy a poner un opi. Y creo que tiene opi aquí. Decía porque si quería salir con municiones explosivas. Que he puesto un opi. Ya, que se pide, tío. Están ya en encima de la colina, van a poner Gary. Está girando... Ah, ya lo sé, ya lo sé. Si me da igual. Tenía que me matasen. Sale en el opi y cargatelo. Ya, ya voy, ya voy. Pero bueno, vamos a ver lo que hace el Piat. Hacer cuatro por el culo con los dos. No, pues... Decía a mí que creo que no. Sí. A lo mejor. Hombre, de lado ningún tanque con dos te lo cargas ahora mismo. De mediano. De mediano. Carre, 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 carre. Carre, carre, carre. Carre aquí, eh. No me apoya. ¿Por qué le he dado en la rueda o qué? Después de que me maten. Pero vamos, si le he dado en la rueda no reviente. Hijo de... Tiene muchísima caída el Piat, tío. El rojometro es para montarlo. No, fíjate, fíjate si vamos a perder ya. ¿Dónde estás? Pues nada. Ah, de verdad, sí. Es que no sé ni de dónde dispara la peña, tío. Eso te lo digo. Pero bueno. Es una meje de Tecuenca, ¿ves? Es que esos son estos mapas. Bueno, al Piat le doy un 6 de 10. Vaya mojón, tío.